Va a ser una fiesta impresionante lo que acaban de ver en el trailer, todo lo que depara este 9 de marzo en Mendoza en esta vendimia gay, la verdad vendimia para todos, así que feliz, contenta de participar y me encanta invitando a toda la gente que pueda venir de todo el país y de países limítrofes o del mundo pueden venir a disfrutar un espectáculo que va a ser a nivel internacional. Y la vendimia creo que en estos últimos años lo ha demostrado con el caudal de gente que ha recibido y creo que este año se espera el récord total, ¿o no? Bueno, lo que ha pasado simplemente ya con el hecho de que se movió del calendario oficial y se pasó una semana más tarde para que siga el turismo yendo a la ciudad de Mendoza, que eso genera mucho dinero para todos, entonces creo que tiene que ver con eso, tiene que ver con el derecho a la igualdad de todas las personas, a poder disfrutar, entenderse de un espectáculo maravilloso y que somos todos seres humanos y podemos participar de lo mismo. En este momento ni siquiera me hubiera imaginado, hubiera soñado que me iban a pasar las cosas que me pasaron, mi documento, la maternidad, esta carrera maravillosa, mis hijos, me casé, digo, fueron muchísimos logros, entonces para mí participar este 9 de marzo de esta vendimia va a ser como de verdad llevar como una bandera de algo que yo estoy muy orgullosa de lo que pasa en la Argentina, orgullosa porque siempre he luchado por un país más igual para todos y creo que la Argentina es uno de los países que se van caminando como los países civilizados a generar eso, ¿no? Va a ser la conducción maravillosa de esta fiesta increíble que va a tener de todo, más de 100 artistas en escena, va a haber DJ internacional, va a haber, bueno, ahí te lo puedo decir mejor, las candidatas, los candidatos, la gente va a votar electrónicamente, también hay una aplicación de Mac que la gente puede seguir por internet todos los pasos y todas las participantes, todo lo que va a pasar en la fiesta. Para nosotros es muy importante, es consolidarnos como uno de los destinos turísticos del interior del segmento LGBT más importante, desde este gobierno estamos haciendo una apuesta muy grande y que tiene que ver con lo que pensamos, digamos, si ustedes ven el eslogan de la provincia de Mendoza es Espíritu Grande y esto es la manera práctica de presentar que los mendocinos verdaderamente tenemos un espíritu grande, un corazón abierto, que recibimos a todo el mundo y que, bueno, que vengan a Mendoza, que hay buen vino y que en este caso hay una fiesta espectacular el 9 de marzo y que seguramente quien venga no se va a olvidar de ella. Esta es una fiesta que alberga este año 4.000, 5.000 personas, seguramente, de los cuales muchos son turistas, de los cuales muchos llegan del vecino país de Chile, muchos vienen de Brasil y de otras latitudes. A medida que pasaron fiesta a fiesta, creo que la gente fue abriendo más la mente y pensar que también nosotras, las otras, la comunidad puede tener una misma fiesta que la que tenía Mendoza y poder abrir más la mente y así fue. Y así cada vez más gente iba, más gente y así nos aceptaron y se dieron cuenta que era una fiesta con orgullo, con respeto y con la misma cultura que podían mirar la demás gente a la fiesta.